¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo? Hoy es un proyecto nacional con características de apoyo popular. Pero que sea popular o no sea popular depende de los niveles de organización. ¿Cuál es el déficit fundamental que yo le veo? Yo le veo que el déficit fundamental es que no hay una política de organizarse, de organizar los sectores populares. Entonces, lógicamente, si la alternativa no es la organización popular para sostener esto, la única potencialidad que queda es la reelección. Entonces es como una alternativa falsa. Porque obviamente en un proceso de desarrollo capitalista hay acumulación de capital y acumulación de trabajadores de trabajo. de sectores populares. Esos sectores populares necesariamente tienen que organizarse para sostener un equilibrio que si no, tarde o temprano se va a romper. Porque esa fuerza de acumulación capitalista se va a expresar en lo legislativo, en lo ejecutivo, en lo militar, en todo. Entonces, si no hay equilibrio, cuando uno mira a América Latina hoy, mira con preocupación esto, que está faltando organización del sector popular. O sea, un proceso muy interesante. Lógicamente, digamos, enfrentando a este capitalismo analgico, realmente financiero terrible que existe. Pero, digamos, me parece que lo que está faltando es la realización, que eso es lo que tenemos que plantear hoy. Entonces, lo que decía, en el caso para volver a Trelego. Trelego. ¿Qué es lo que deja Trelego? Lo que deja Trelego hoy es el espíritu de Trelego. Que es un espíritu de lucha, de resistencia y de unidad. Eso es lo que deja. Que, además, con profundas relaciones en el pueblo argentino. Porque la conmoción que causó Trelego, lo que movilizó emocionalmente y políticamente en el pueblo argentino Trelego, fue tremendo. Tremendo, pero porque fue una situación, digamos, del principio del terrorismo de Estado. Aunque no lo tuviéramos todo claro en ese momento, como que lo hubiéramos intuido, ¿cierto? Y así lo sintió la gente. Entonces, yo creo que lo que hay que rescatar hoy de Trelego, no son la memoria de los compañeros, son compañeros extraordinarios, sino además del espíritu de Trelego. Y yo creo que estos juicios tan importantes que están ocurriendo en este momento, hacen honor a este espíritu de Trelego, a este sacrificio. Desde ahí es como que enriquecen la justicia y la democracia argentina, pero además lo valorizan desde el espíritu de Trelego, desde este sentimiento de unidad que hubo de ese tiempo. Yo creo que hay que rescatar ese espíritu de ese tiempo, en eso, ¿no? El pueblo aparece como que tiene que autocriticarse, ¿no? Se ha que autocriticarse. Resulta que los otros bombardean un plazo de mayo, fusilan, hacen lo que hacen. Lo que hacen es que tienen bombas atómicas en Hiroshima, masacran milagros, masacran cilia, y ahora quieren masacrarse. Tienen problemas, el pueblo no tiene problemas, no se critica nunca. El pueblo necesita autocriticarse, necesita autocriticarse para avanzar, para aprender de la experiencia. Pero bueno, en definitiva, lo que uno puede decir de esto es que cada momento tiene sus situaciones concretas y que, en definitiva, la lucha siempre vale la pena. Esto yo creo que es también una conclusión de ese tiempo. O sea, es como si... El otro día me decía una chica, una señora, me dice... Porque yo decía esto, ¿no? Si no, nos cuestionamos si valió la pena Espartaco, si valió la pena la lucha de los Macabeos, si valió la pena las luchas... Todas las luchas, ¿cierto? Y valieron la pena, ¿no? Si no, viviéramos en otro mundo mucho más complicado, mucho más oscuro que este. Y me decían... Y vos cuando dijiste eso, me dices... Y yo pensé en el gueto de Varsoga, y más vale. Y más vale, eso. Claro que valió la pena. Pero generalmente en las luchas siempre... El pueblo pone... Los vietnamitas pusieron 30 millones de muertos. 30 millones de muertos. Y valió la pena y claro que valió la pena. Es decir... Entonces, bueno... Yo no quiero... Pues quiero volver a tener ideas... Porque digamos para... Pero me parece que... O sea, yo lo estoy pensando desde ahí lo que digo, ¿no? No. 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 No.